Oh, cuánto gozo hay en mi alma Porque Jesús me salvó Grande es la carga que yo tenía Pero que Cristo la descargó Por eso ahora con toda el alma Vengo a cantarle a mi salvador Vengo con gozo a darle las gracias Y darle gracias por su favor Música Hoy testifico a toda la iglesia Cristo me hace saber Pues no teniéndome en el olvido Hoy me concede su santo amor Por eso ahora con toda el alma Vengo a cantarle a mi salvador Vengo con gozo estar a su plantar Y darle gracias por su favor Música 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 Música